Música Mi nombre es Jorge Navarro y vamos a ver en la siguiente lección cómo abordar las frases crónicas con una adecuada organización y agrupación de los mismos. Es importante tener claro que las necesidades de una gestión clínica integrada nos obliga a agrupar a la población de una forma exclusiva en grupos o subgrupos que nos permitan atender adecuadamente a cada uno de ellos en función de unas características derivadas de esa morbilidad o multimorbilidad. Un método muy asequible y muy útil es el clinical risk groups que nos permite, los GRD nos permite definir a cada persona en función de un estado de salud que hay nueve grupos desde sano hasta enfermedad crónica, crónicas avanzadas o situaciones de neoplasias dominantes o necesidades sanitarias avanzadas y a su vez estos nueve estados de salud se pueden filtrar y reagrupar en función de una determinada gravedad que vendría definida por la coexistencia de patologías crónicas o por la evolución del diagnóstico o la edad de la persona. Todo ello conlleva que podamos definir claramente en la atención, desde atención primaria a estas poblaciones en su conjunto en función de unas características que nos va a permitir determinar claramente qué intervención tenemos que hacer en cada uno de los subgrupos. Como vemos aquí claramente como las personas con patologías crónicas que comprenderían los grupos 3, 4, 5, 6 y 7 pues van teniendo una evolución en función de la aparición y gravedad de estas patologías que coexisten y a su vez en función de la evolución de las mismas. Vemos en esta imagen los datos de prevalencia de las mismas. A su vez estos subgrupos se pueden ordenar de una forma más didáctica en cuatro grandes categorías toda la población que atendamos podemos tenerla agrupada en un primer gran grupo que serían las personas sanas o con procesos agudos vamos hablando de prácticamente la mitad de la población que atendemos y luego vamos teniendo otros grupos que van incrementándose la complejidad de los mismos serían el subgrupo de patologías crónicas de baja complejidad que supone en torno a un 30% el subgrupo de patologías crónicas de moderada complejidad que supondría en torno a un 10% y finalmente el subgrupo de pacientes con patologías crónicas de alta complejidad es decir que están ingresando y acudiendo al sistema hospitalario de una forma cada vez más frecuente. En conjunto este es un estudio hecho en la población de una región europea de 6 millones de habitantes y vemos que esto es una forma muy adecuada que nos permite valorar cada persona en qué estado de salud y en qué estado de complejidad están. Por supuesto esto tiene traslación económica los subgrupos de mayor complejidad son los subgrupos de pacientes que más gasto va a generar el sistema de esa forma vemos que la población que está en el estadio del grupo de enfermedades sanas o de estado sano o de patologías agudas pues conlleva un muy bajo coste para el sistema sanitario y en cambio los pacientes con patologías crónicas de alta complejidad siendo muy pocos conllevan el 50% del gasto sanitario. Es importante por tanto que intervengamos adecuadamente en cada uno de los niveles de estados de salud que hemos determinado para que las personas con patologías crónicas no evolucionen al estadio siguiente que implica mayor complejidad y mayor gravedad. Vemos que siguiendo el hilo del gasto sanitario del gasto farmacéutico una persona que está en estadio 5 que es de enfermedad crónica dominante aislada podría si pasara al estadio siguiente multiplicar por 2,4 ese gasto farmacéutico y si pasara del segundo al tercero es decir al estadio de salud 7 con patologías crónicas importantes y múltiples multiplicaría por 4,5 ese gasto sanitario. Ello nos permite trazar este mapa de estratificación donde podemos ver como por ejemplo el consumo de fármacos la polifarmacia que va incrementándose no solo en función de la edad sino de la comorbilidad de esas enfermedades crónicas puede pasar desde consumir solo uno o dos fármacos por tener una patología crónica a consumir en el caso más extremo 18 fármacos diarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!